Bueno, para nosotros un éxito, ronda de negocios, la posibilidad de vincularnos con empresas aerocomerciales low cost, también con representantes de la aerolínea Air Europa que empieza a operar desde Iguazú a Madrid, directo, para nosotros es fundamental para el corredor ecoturístico litoral, que es donde nosotros apuntamos, entendemos que es una oportunidad muy interesante entre, bueno, misiones, entre Ríos, Chaco, Norte de Santa Fe, Corrientes, Formosa, tenemos en cada una de las provincias una oportunidad de turismo alternativo, tanto en el ecoturismo, turismo rural o turismo alternativo, entendiendo ya como el turismo aventura. Para nosotros es una oportunidad interesante y FETUR hace que se puedan unir oferta con demanda, por eso Chaco dice presente, el gobernador Pepo nos pidió personalmente y fue muy enfático en esta decisión de estar aquí, de hecho han tenido contacto con el vicegobernador, gobernador electo además, Herrera Aguat, y la posibilidad de poder gestionar un vuelo que ahora quedó programado para el próximo año entre Resistencia y Iguazú, que lo iba a realizar Aerolíneas Argentinas Austral y que por cuestiones de una aeronave que como todos saben han tenido algunas fallas de fábrica, están corriendo la fecha para ya el 2020, pero vamos a iniciar esas operaciones. ¿Esto podría salir ya el año que viene? Ya tenía fecha, que era segunda quincena de octubre, bueno, ahora se replanteó una nueva fecha por la cuestión esta que te marcaba de las aeronaves, así que próximamente vamos a estar con una conexión directa aérea entre la localidad de Resistencia, capital de Chaco, con Iguazú, donde estamos hoy en FETUR y queremos agradecer al gobierno de la provincia de Misiones, a todos los misioneros que son grandes anfitriones y son en muchas cuestiones nuestro faro a seguir. O sea que de FETUR se sacan, más allá de que venían organizando esto, la posibilidad real y concreta, ¿tienen ya cuántos vuelos semanales, preven hacerlo, todos esos detalles? Bueno, nosotros estamos vinculando vuelos nuestros con los de Iguazú, Madrid, con Aero Europa, estamos intercambiando información, también hemos tenido posibilidad de conectar con Flybondi, con esta low cost que, bueno, opera en muchos... ¿Estarán que estos vuelos tengan ahí una conexión, digamos, con ellos? Estamos organizando la oferta que hoy se da a Aero Comercial y también buscando incrementar en cuanto a los nuevos destinos que se puedan desarrollar y también en las frecuencias que hoy se desarrollan en los destinos donde se está volando. El Chaco, te decía, tiene una oferta que no es solamente ecoturismo, también es nuestro campo del cielo, la localidad de Gancedo, al límite de Gonzateo del Estero, donde hace 4.000 años ha impactado una lluvia, meteoritos. Es resistencia como sede de eventos, donde hoy, según el observatorio, es la décima tercera ciudad en cantidad de turismo que recibe en ocasión de realizarse un evento tanto cultural, artístico o recreativo. Nosotros también somos Aguas Termales, en Presidencia de Arroca y San Espeñas, que es la segunda ciudad en el centro de la provincia. Y somos pesca en la isla del Cerrito Chaco, que aprovecho la ocasión a Misiones Online para transmitir a todos los hermanos misioneros la oportunidad de participar de la pesca deportiva del Dorado, es una pesca internacional. Se realiza 6, 7 y 8 de septiembre en la isla del Cerrito. Están todos invitados, importantes premios y también agrupaciones musicales del relieve como Los Totora, por citar uno. Ante esta posibilidad que decía usted, y coincidían muchos otros operadores de otras provincias, de ofrecer un producto regional. Particularmente, si tienen que ofrecer un producto regional, cada uno tiene que tener una visión de la otra provincia. ¿Qué impresión se llevan ustedes de Misiones? Bueno, yo hablo mucho, tengo muy buen párrafo con José María Arrúa. Tuvo oportunidad de vincularme mucho con él, la gastronomía llama poderosamente la atención, la calidad que están desarrollando. Hemos estado, obviamente, no podía ser de otra manera, en las cataratas. También el servicio es impecable, la posibilidad de conectar con gente que presta servicios complementarios al turismo. Acá en Misiones hay mucha voluntad, mucha contracción al trabajo, que también para nosotros es fundamental en este intercambio. Y por sobre todas las cosas, entendemos que en Misiones a nosotros nos abre no una ventana, sino una puerta por esta gestión que está haciendo y que traer a Europa directo desde Madrid, para nosotros, los chaqueños, es una gran oportunidad.